Canciones que nunca pasarán de moda El éxito que el Perú lo canta Eso sí El éxito que el Perú lo goza ¡Ay, ay, ay! ¡Saludito Lázaro! ¡Los vamos arriba! ¿Dónde están los hinchas de Madrid? ¡Lévanta los bracitos! ¡Lévanta los bracitos! ¡Lévanta los bracitos! ¡Muente! ¡Ajá! ¡Lévanta los bracitos! ¡Lévanta los bracitos! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Anoches de sol Que estabas con tu mí Pero al despertar Solo fue un sueño ¡Anoches de sol Que estabas con tu mí Pero al despertar Solo fue un sueño ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Ale 19! ¡Cantamos! 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 ¿Cuánto suena de ser? Me duele el corazón Me duele el dolor Anoche yo te soñé Y tú estabas sin ganar Pero despertar Tan solamente a Dios Había sido un sueño Un sueño de amor Es un sueño de amor Que a veces se hace en realidad Pero sin lugar Pero uno canta Salud para Joaquín Víctor Mázaro Y arriba los bracitos Y arriba los abanicos Y arriba los bracitos Los ojos arriba Los ojos arriba Los ojos arriba Los ojos arriba Sí, sí ¡Gózalo! Anoche te soñé Que estabas junto a mí Pero al despertar Solo puedo seguir Anoche te soñé ¡Gózalo! Que estabas junto a mí Pero al despertar Solo puedo seguir ¡Gózalo! 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 Y arriba los bracitos Me mata el dolor Todo es soledad Cuando tú no estás Me duele el corazón Me mata el dolor Si estoy despierta pienso en ti Si estoy dormida estás aquí Solo le pido a mi corazón Resignación y no me aguanto Si estoy despierta pienso en ti Si estoy dormida estás aquí Solo le pido a mi corazón Resignación y no me aguanto ¡Eso! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba las manitas! ¡Buenasitas! 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 ¡La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer! ¡Dónde está la varón! ¡Eso! ¡Una vuertecita! ¡Y otra vuertecita! ¡Así, así, así! ¡Así, mi amor! ¡Levanta las manitas! ¡Levanta las manitas! ¡Levanta las manitas! ¡Levanta las manitas! ¡Levanta las bracitas! ¡Salud, salud, salud! ¡Buenasitas! ¡Buenasitas! ¡Así! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba la gente de Guaduco! ¡Dónde están los guanduqueños! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Síguelo bailando, síguelo gozando! ¡Síguelo bailando, síguelo gozando! ¡Síguelo bailando, síguelo gozando! ¡Buma! ¡Salud! ¡Ey, ey! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Buenasitas! ¡Perdiste! ¡Gracias por ese detalle! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué rico, rico! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Muchísimas gracias. Gracias por ese cariño. Hermosa, por favor. Recuerdo del restaurante Poseidón. ¡Ay, ay, ay! Claro, sí, de Nelson y la señora María. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ventanillas. Bandería. Recuerdo, campeón de Poseidón. El Poseidón me tenía pachacute. ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! ¡Avita Lázaro! Muchísimas gracias. Gracias. Pasito por aquí, pasito por allá. Pasito por aquí, pasito por allá. Pasito por aquí, pasito por allá. ¡Oye! Y los brazos arriba. Pasito por aquí, pasito por allá. ¿Y dónde están los hincheros? ¡Ana de ahí del Perú! ¡Vamos! Palmas y palmas, vamos a ver. Una vueltacita, la vuelta sensual. Palmas y palmas, vamos a ver. Una vueltacita, la vuelta sensual. ¡Eso! ¡Sensual! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Luisillo! ¡Eso! ¡Sí, claro que sí! ¡Vamos! ¡Sensual! 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 ¡Los aplausos! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Vamos! ¡Sensual! ¡Sensual!